bueno ya pasó otro año y casi sin darme cuenta hoy celebramos el segundo aniversario de mi canal crea con ana y eso y eso es posible gracias a todos vosotros que me seguí durante todo el año claro eso me anima a mí a seguir creando un día y otro día bueno pues un saludo para todos y hasta muy pronto adiós hola qué tal voy a enseñaros a hacer hoy croquetas de queso voy a usar un queso tipo philadelphia van a quedar muy cremosas y bastante buenas y son diferentes a las que estamos acostumbrados a comer bueno pues ahora la próxima vuelta es 3 hay que hacer cinco palitos encima de estos cinco pero cerrándolos todos juntos os explico bueno pues ya tengo adelantada un poquito más la muestra ahora os voy a refrescar el punto toda la parte del revés todas las vueltas del revés se hacen al punto de derecho veis cómo está quedando bueno pues así seguiría y hasta hasta que tengáis ya la pulsera o el collar o pendiente lo que vosotros queráis espero que os haya gustado muchísimas gracias hasta otro día adiós